¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubres. Ya estamos en el día 13 y no les puedo decir que buenos días porque ya es como las 4 de la tarde. Cada vez más tarde les hago el video. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué comenzó a grabar tan tarde? Porque ya salimos de Jasper, vamos de camino a British Columbia, como ustedes ya están viendo las banderas. Aquí está pues la de Alberta, Canadá y British Columbia. Y bueno, ustedes dirán, ¿y es que el viaje no es de Alberta? Sí, principalmente es Alberta, pero hay parques que están pues muy pegados a la provincia de British Columbia a Alberta. Por esta razón vamos a ir al Parque Kunme. Y pues vamos a estar ahí dos noches, tres días, contando con hoy. Vamos a ver si hacemos algo el día de hoy. Si no ya será el día de mañana. Les iré mostrando antes de devolvernos nuevamente a la provincia de Quebec. Así que bueno, ¡comencemos! ¿Ven a lo que me refiero? Miren, aquí está la pirámide, la que siempre divide. Esta pues está dividiendo las provincias, no los países, como en algunas ocasiones hemos encontrado en Estados Unidos y Canadá. Aquí en este lado pues Alberta. Y en el otro lado entramos ya a British Columbia, estamos en el límite. Y pues aquí dice el Parque Kunme, que vamos a estar ahí tres días, dos noches. Y el Parque Vans, que ya, pues ustedes ya lo vieron. Así que bueno, vamos a continuar nuestro recorrido. ¡Gracias! Al final del Parque Kunme, encontramos el cañón que hay que atravesar para ingresar al pueblo Ridion Hot Spring. Y como puedes ver, el cambio de escenario natural a un lugar colorido y urbanizado es completamente mágico. Bueno, aquí tenemos la habitación, muy sencillita. Y está costando $140 la noche aproximadamente, viene el desayuno incluido, aunque no es el desayuno de huevitos y cosas así, no es de cereal y café. Y con pan. Así que... Esa fue la sala de baño. ¡Ay, miren esto! Quiero a ver si tengo luz aquí. Miren esto tan grande, o sea, nosotros la pedimos para dos personas, pero... Tiene hasta... Para ver televisión, para ver las películas. ¡Uy! Y también una terraza. ¡Oh, vean! Pues no sabíamos que era así de grande. Pensábamos que era solo la habitación, pero miren. Ya la pude abrir. Ahora sí, miren aquí, allá está la televisión. Está una chimenea para comer, para ver la televisión. Y también una terraza. ¡Guau! No, no está nada mal. Con vecinos. Y también, pues, aquí para lavar la losa. El horno microondas. ¡Ay! Que también podemos comprar cosas y calentarlas acá. Refrigerador. Y, bueno, la... ¡Ay! La caneca también para hacer café. ¡Ah, ok! Y aquí, pues, para colgar la ropa y dejar las maletas. Y también me faltaba aquí mostrarles. También hay platicos y cosas así. Que uno puede utilizar también la tostadora. Y una tetera. Bueno, les cuento. Ya llegamos aquí al hotel. Y quería decirles que... Donde estamos alojados es como un... Es como un pequeño pueblo. Y están las afueras del parque. Del parque que yo les comenté que esconde. Y estamos aquí en radio. Radio Hot Spring. Pero igual se los debo escrito. Ustedes saben que con el inglés. Y, pero, quiero decirles que... Para llegar hasta acá es como más de una hora. Y no hay nada en el camino. Así que, como ustedes vieron, es una pequeña muestra de lo que van a encontrar. Que no es nada. La verdad ya estaba demasiado desilusionada. Dije, no, pues, ¿a qué vinimos a hacer aquí? Y ya entrando aquí al pueblo. Ya la cosa cambia. Ya hay ambientes. Ya hay restaurantes, hoteles. Hay de todo, mejor dicho. Ya ahorita les hago así como una pequeña toma de lo que van a encontrar. Y, pues, ya el día de mañana iremos al centro de información. Y averiguaremos qué hay para conocer. Que yo creo que hay mucho. Pero, pues, lo poco que podremos hacer en un día. Ya que, pues, nos devolvimos para que vengan. Así que, bueno, ya les dejo con estas imágenes. Este pueblo es bastante pequeño. Menos de mil habitantes. Y lleva el nombre de las aguas termales. Que se encuentran al ingreso después del parque Kutne. ¡Buenos días! Ya estamos aquí en el día 14, creo. Y vamos a hacer, pues, nuestro itinerario del día de hoy. Estamos ahorita en el parque Kutne. Como les dije anteriormente. Y vamos a empezar a hacer unos senderos. Hay dos. Lastimosamente, uno de ellos está cerrado porque hay osos. No los podemos ver y tampoco podemos ir a hacer el sendero. Está cerrado, así que vamos a ver otro. Que son tres kilómetros solamente ida. Y, ¿por qué no digo ida y vuelta? Porque vamos a regresar por la carretera. Ustedes están viendo. Están haciendo reparaciones. Entonces, también, pues, hay mucho tráfico. Pero, bueno. Y vamos a hacer ese sendero. Vamos también a ir en la noche, ya terminando el día, a unos termales. Porque esta área, como este parque y, bueno, este sitio, es muy conocido por sus termales. Entonces, hay termales por todo lado. Vamos, obviamente, a ir. Ya en la noche. Se cierra a las ocho de la noche. Entonces, vamos a llegar en la tardecita. Vamos a estar unas horitas ahí. Y, pues, ese es el itinerario de hoy. Como les digo, vamos a hacer este sendero. Como no es muy largo de tres kilómetros, pues, vamos a ver después qué vamos a hacer. Porque pensábamos hacer los dos senderos de cinco kilómetros. Pero, pues, no se puede. Y, muy seguramente, vamos a encontrar, entonces, otro sendero en Radium. Pues, para terminar el día. Así que, bueno. Para no ser más largo el video, ¡comencemos! Bueno, aquí ya estamos, es una parte del recorrido. Y se ve muy claro allá, al fondo, empieza Radium, donde estamos alojados. Y a partir de acá empieza lo que es el Parque Nacional Cungne. Bueno, venimos de allá. No, ustedes no alcanzan a ver el sendero, pero venimos de allá. Y estamos aquí en el cañón, que ustedes vieron en el video pasado. Obviamente no lo ven, estamos sobre el cañón. Por acá pasan los carros. Miren allá, al fondo, hay una fila de carros para pasar. Nosotros estamos estacionados aquí. Y hemos hecho, subido todo esto hasta acá. Quería filmarles. Obviamente esto es peligroso, no lo hagan si vienen. Aquí hay una pasarela que no nos dejan ir más lejos, sino que nosotros, pues, fuimos un poquito más allá. Y quería mostrarles esto. Espero les abro el panorama para que lo vean un poquito más claro. Ahora sí, ahí están viendo. Está la ruta. Por acá está el cañón entre esta piedra y la otra. Y ahí pasan los carros. Ahorita les filmo cómo se ven cuando pasan. Y todo este es el cañón. Hasta salir al otro lado. Y miren, ya los carros están saliendo del cañón. Bueno, allá estábamos. Ahora venimos. Aquí, no sé si lo alcancen a ver, es el otro sendero el que está cerrado porque hay osos. Presencia de osos. Y aquí, como les digo, continúa el cañón. Los carros salen y entran. Y hemos llegado ya al punto, al punto final. Y aquí, como ustedes pueden ver, estos son los termales que les hablé. Y, pues, ahí es donde vamos a estar más tarde, en la noche. Para los que estén interesados en ir al otro sendero, deben ingresar ustedes. Y allá, por la parte donde ustedes ven como unos techitos, hacia el fondo, ahí está el ingreso para entrar al otro sendero. Entonces, no van a encontrar la entrada por otro lado. Bueno, muchachos, nos fuimos. Estamos aquí, pues, en el parque Cunde. Y estamos casi a la entrada. Nos tocó casi una hora de viaje. ¿Por qué? Pues porque no había nada cerca para hacer, ningún sendero. Y, pues, nos interesa esto que vamos a hacer. Es una serie de tres senderos que están como pegados uno del otro. Vamos a ver cuántos podemos hacer, si los tres completos, uno y medio o solamente uno. El primero son dos kilómetros, como ahí se los dejo en nombre. Son como 40 minutos de recorrido y de ir y regreso. Y hay otro que, para ir más lejos, son tres kilómetros y el último es un kilómetro. Pero entonces, todo esto, con la suma, son diez kilómetros y de ir y regreso. Así que, bueno, vamos a ver si alcanzamos. Si no, pues, haremos hasta donde se pueda y mañana continuaremos. Y después nos vamos para los termales a calentarnos, ya que aquí está haciendo un frío impresionante. Así que, bueno, comencemos. Solo a unos metros de empezar el sendero, miren. Tienen que pasar por esos palitos, ya que todo esto está como inundado y, pues, puede uno estarse enterrando. Espero que no sea todo el camino así. Bueno, solo llevamos como cinco minutos caminando, un poquito más. Y miren, el color de la tierra y del agua es amarillo por el hierro. Y el sendero se encuentra allá. La verdad, este parque lo único que sí no tiene es señalizaciones y las que hay están muy mal. Entonces, aquí les toca a ustedes su imaginación y decir, bueno, ¿para dónde cojo hasta que van el sendero? Y, pues, bueno, menos mal es evidente. Miren acá, el juego de colores, verde, amarillo. Acá venían los indios a buscar, pues, la tierra para pintar. Esa era su forma de buscar el color para pintar los diseños sobre las piedras. Paint Pots es un sendero con varios manantiales ricos en minerales como el hierro y un contraste de colores increíble como lo pudiste ver. Si tienes tiempo y energía, puedes seguir hasta el Cañón Marble, hacer un circuito pasando por el río Barmilleón y el bosque. Quiero que miren acá todos los árboles caídos y quemados. ¿Se acuerdan que hubo un incendio por las altas temperaturas? Pues, miren. Así queda después. Y a causa del viento, pues, se caen. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro kilómetros después nos encontramos en el Cañón Marble, con sus aguas color turquesa y varios puentes que nos brindan increíbles vistas. Para los que no pueden hacer largos recorridos, no se desanimen, ya que puedes llegar en auto. Y el cañón se encuentra muy cerca del estacionamiento. ¡Gracias! 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 Buenos días, amigos. Bueno, ya ni buenos días, ya es buenas tardes. Y les cuento toda mi odisea Ahorita nos encontramos en el aeropuerto de Toronto Vamos directo para Quebec Y les cuento el último video que hice No fuimos a los termales finalmente porque llegamos a Radium Hot Speed A las seis y media más o menos Y pues los termales se cierran a las ocho de la noche Entonces pues no vaya la pena quedarnos por ahí una hora Entonces lo dejamos para el día siguiente Al día siguiente estuvimos allá en los termales Aquí les dejo un video Las piscinas de Radium Hot Speed están abiertas todo el año El estacionamiento es gratuito Los horarios de lunes a viernes es de 11 y 30 de la mañana hasta las 9 de la noche Sábados y domingos de 10 y 30 de la mañana a 9 de la noche Como pueden ver hay dos piscinas Una es para relajarse con una temperatura de 37 a 40 grados Y la otra que es para nadar es de 27 a 29 grados Igualmente tienen un jacuzzi al pie de la piscina caliente Pues para poderse refrescar aunque es mucho más fría Además sus piscinas calientes tienen un bello color Son naturales y desodorizadas Y las personas que no tengan un vestido de baño o toalla Pueden alquilarla en este sitio Como ustedes ya están viendo les estoy mostrando los precios Al pagar el ingreso nos dan un jetón Para que podamos guardar la ropa en el casillero Bueno yo ya están viendo los precios Y ya después cuando les expliqué todo lo que hay en estos termales Decidimos que íbamos a ir a hacer dos senderos Uno que era el lag Olivier Y el otro es un sendero de glaciales Que es a la entrada del parque Kutne Lo bonito de este lago es que a un minuto del estacionamiento Se encuentra uno puede ver peces pequeñitos pero en cantidad Y también hay unas burbujitas de gases que salen naturalmente desde la tierra Y emergen en el agua Como estaba lloviendo tan duro entonces no podíamos ver los peces No sé si es que estaban escondidos o era a causa de la lluvia Y los segundos si los alcanzamos a ver las burbujas Aunque en el video no quedó grabado Pero pues si hace un bonito día es muy chévere ir a comer Hacer un picnic y pues ver el paisaje Después decidimos ir al sendero del glacial Pero dijimos bueno si está lloviendo Que nos subimos ya que son 11 kilómetros aproximadamente Ida y regreso Y eso pues en unas como unas 4 horas Y pues si está lloviendo no vale la pena Además estaba haciendo un frío Efectivamente estaba lloviendo Nos fuimos para Calgary Y dejamos pues nuestras maletas en el hotel Igualmente aquí les dejo unas imágenes Bueno aquí les voy a mostrar la habitación Ya entramos, verificamos Aquí nos costó 92 dólares la noche Dos personas Cerca pues al aeropuerto Como pueden ver lo que ofrece la habitación Aire acondicionado Aquí pues el microondas También la nevera, el televisor Y el precio incluye el desayuno Y también un servicio de navet Para llevarnos hasta el aeropuerto Con las maletas No sabemos aún si es gratis Así que pues se los dejaré escrito en el video Y ya después nos fuimos directamente A entregar el carro en el centro de la ciudad Ya nos decidimos devolvernos por Uber Ya que por taxi pues cobran muchísimo El Uber nos costó 30 dólares Desde el centro de la ciudad hasta el hotel Ya que si cogíamos bus Era prácticamente una hora y 40 Hora y 50 Entonces pues no valía la pena Y en carro son 20 minutos 25 minutos Y bueno Dije les voy a grabar el video en el hotel Pero pues cuando ya llegamos Era muy de noche Estábamos solamente para alisar maletas Y acostarnos a dormir Porque a las 7 de la mañana salía el avión Entonces ustedes saben que siempre Hay que llegar más temprano Nos levantamos a las 4 y 15 Más o menos Bueno salimos del hotel Nos dirigimos al aeropuerto En el aeropuerto de Calgary Dije les voy a hacer un video Llegamos allá Y ustedes saben siempre Todas las cosas en el aeropuerto son largas Entonces solo nos dio tiempo para desayunar Y salir nuevamente Llegué aquí También el vuelo iba a salir de una Pero pues lo retrasaron 30 minutos Alcanzamos a almorzar Y les estoy diciendo este video Entonces Es toda una odisea Ya ahorita ya estamos en la tarde Ya son como las 2 de la tarde Esperando llegar a Quebec Y bueno como siempre Espero les haya gustado Toda esta serie de videos Espero les ayude Compártenlo Denle like si les gustó Sígueme por todas mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y suscríbete Para que no te pierdan ninguno de mis videos Nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Chau